Buen día jóvenes, esto es un video repaso relacionado a porcentajes. Entonces, para hablar de porcentajes, primero tenemos que recordar el concepto de fracción. Si usted desea obtener la mitad de un número, usted bien sabe, solo divide para dos dicho número y obtiene el resultado. En este caso, 120 dividido para dos, sería 60 es la mitad. Si usted quiere obtener la tercera parte de dicho número, simplemente toma el número y lo divide para tres. Para nuestro caso, 120 dividido para tres es igual a 40. Asimismo, si usted quiere obtener la quinta parte de 120, lo único que hace es dividir para cinco al 120, le da 24. Entonces, de este mismo modo, si usted quiere obtener los dos quintos de 120, lo único que debería hacer es dividir al 120 para cinco y multiplicarlo por el número de partes que quiera obtener, que en este caso sería dos. De esta manera, 120 lo divide en cinco partes y usted va a tomar dos, por lo tanto lo multiplica por dos. Por lo que, según los criterios matemáticos, yo puedo decir que el dos, que es un número entero, puede ser escrito como fracción, dos sobre uno, multiplicado por la fracción 120 sobre cinco. De este mismo modo, puedo decir entonces que la fracción sería dos quintos multiplicada por 120. Así entonces, lo que yo obtengo es el valor de 48. Recordemos, usted va a obtener dos quintos de 120. Por lo tanto, usted solamente debe multiplicar la fracción, dos quintos, por el valor de 120. De esta manera, dos quintos lo escribí aquí, 120, lo escribe acá y multiplica, dicho valor le dará 48. Entonces, practiquemos. Si usted quiere obtener los tres séptimos de 82, usted tiene que tomar la fracción, que es tres séptimos, y multiplicarla por el valor 82. Esto es un valor aproximado de 35.14, redondeado a dos cifras decimales. Bien, el porcentaje es exactamente lo mismo, es obtener la fracción de un número. La diferencia es que el denominador, en este caso, siempre va a ser 100. Por ejemplo, usted va a obtener el 8% de 45, por lo tanto, la fracción sería 8 sobre 100. Va a obtener 8 partes de 100. Y como lo va a multiplicar por 45, tendrá un resultado de 3.6. Lo que usted está haciendo es obtener 8 partes de 100, a las cuales usted ha dividido el 45. Practiquemos. Obtener el 22% de 114 implicaría la fracción 22% es 22 entre 100. Multiplicado por 114 le dará 25.08. Bien, entonces, si usted quiere resolver un ejercicio como este, en donde nos dice que el 30% de un número es 57, cuál es el número, usted debe observar, me están dando el 30% de el número, pero no me dicen qué número es. Por lo tanto, este número lo vamos a reemplazar por X. Usted tiene la fracción que es 30 entre 100, multiplicado por el número X, eso debería darnos como resultado 57. Pues entonces, despejamos X, este 100 que se encuentra dividiendo pasaría a multiplicar, y el 30 que está multiplicando pasaría a dividir, dándonos una expresión como esta. X igual a 57 multiplicado por 100 y dividido para 30, lo cual nos da un resultado de 190. Bien, entonces usted observa siempre aquí, 30% es la fracción 30 entre 100. Siempre que hable de porcentaje, usted va a tener una fracción cuyo denominador siempre será 100. Practiquemos otra vez. El 15% de un número es 150, ¿cuál es el número? Otra vez, 15% sería 15 entre 100, y el número, no lo conozco, otra vez lo reemplazaré con X. De la siguiente manera, 15 entre 100 multiplicado por X debería darnos 150. Observe aquí la variable X que representa nuestro número. Por tanto, despejando X, otra vez el 100 que divide pasaría a multiplicar, y el 15 que multiplica pasaría a dividir, dando una expresión como esta. Así, tendríamos un resultado igual a 100. Ok, entonces, sigamos practicando con más ejercicios. Ahora tenemos, un colegio tiene un total de 450 estudiantes, de los cuales 294 son mujeres y el resto son hombres. ¿Qué porcentaje corresponde a las mujeres del colegio? Analicemos una cuestión. Usted tiene 450 estudiantes y quiere saber qué porcentaje representa. Recuerde que el porcentaje siempre es tomar una fracción con denominador 100. Por lo tanto, vamos a tomar a los 450 dividida en 100 partes. Ahora, queremos saber cuántas partes representan las 294 mujeres. Expresémoslo así. 450, que es el total, lo divide en 100 partes y quiere saber cuántas partes debe tomar para que le dé 294. Despejando el valor de X, usted tendría el 100 que pasa a multiplicar y el 450 que pasa a dividir, un total de 65.33, que serían las partes que usted debe tomar para obtener 294 mujeres. Lo cual representa el 65.33%. Si ahora me preguntan por cuántos hombres representan en el colegio, usted debe recordar que si 450 es el total de estudiantes y 294 son mujeres, usted tendría un total de 156 varones. Entonces, dando aquí, tendríamos 450 total dividido en 100 partes, cuántas partes debo tomar para que me dé 156 hombres. Entonces, despejando X, tendríamos esta expresión, el 100 multiplica y el 450 divide, X sería 34.67%. Estos serían los hombres. Si usted suma estos dos porcentajes, le hará como resultado el 100% de estudiantes. ¿Bien? Practiquemos otro ejercicio. Sofía compra una cartera cuya etiqueta dice 70% más IVA. En nuestro caso, será del 14%. ¿Cuál es el valor que pagará Sofía por la cartera? Ahora vemos, los 70 dólares van a representar el 100% de la cantidad. Si usted le va a agregar un impuesto, porque ahí dice más, un impuesto del 14%, significa que a este 100% usted le va a agregar 14. Usted tiene 100 más 14, le hará un total de 114%. La pregunta es, ¿cuánto equivale ese 114%? Entonces, otra vez volvemos a plantear. 114% significa 114 partes de 100, multiplicadas por el valor 70, que era el valor que nosotros teníamos como el precio de la cartera. Entonces, nos va a dar un valor de 79.8 dólares. Eso es lo de que debería pagar Sofía por dicha cartera. Entonces, retomemos aquí otra vez. Recuerde, usted va a agregar el 14%. Como va a agregar a ese 100%, usted le debe sumar ese 14% que le da 114. Y usted quiere saber cuántas o cuánto equivale el tomar 114 partes de las 70 dólares dividido en 100 partes. Así como se muestra aquí. ¿Listo? Bien. Practiquemos otro ejercicio. Denise va al supermercado un viernes de descuento al 10% en carnes y compra un lomo de asado cuya etiqueta marca 14.50. ¿Cuánto pagará Denise por la carne? Pues bien. Si vemos que hay un descuento, significa que ella va a pagar menos que el valor de 14.50. Entonces, al 100% del valor, que son los 14.50, le vamos a quitar el 10%. Entonces, si tengo el 100% menos el 10% sería un 90%. ¿Cuánto equivale ese 90% que debería pagar ella? Otra vez. Usted quiere tomar 90 partes de 100 del valor de 14.50. De esta manera. Usted toma 90 partes de 100 del 14.50. Por lo tanto, Denise debería pagar 13 dólares con 5 centavos. Practiquemos otro ejercicio. En 1991, la población de Suazilandia, que es un país en África, era 887.248 habitantes. Pero en 1996, 5 años más tarde, la población fue 984.506 habitantes. Ha incrementado el número de habitantes. Nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje que representa el incremento aproximado de la población de Suazilandia desde el año 1991 a 1996? Entonces, vámonos al año 1991, en donde la población era 887.248 habitantes. Eso representaría el 100%. Es decir, tenemos aquí 887.248 dividido en 100 partes. La pregunta es, ¿cuántas partes debo tomar para que me dé la nueva población? Al resolver, este 100 pasa a multiplicar y estos 887.248 pasan a dividir, tendríamos la siguiente expresión. Al calcular, obtendríamos un valor aproximado de 110.96%. Era evidente que salga un valor mayor al 100% porque hay un incremento en la población. Entonces, si antes la población era el 100% y ahora es el 110.96%, puedo decir que el incremento sería la diferencia de estos dos. Es decir, 110.96% menos el 100% que ya tenía antes, el incremento sería de 10.96%. Bien. Te dejo unos ejercicios para practicar. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que va a hablar de un descuento, como ya lo practicamos anteriormente. Uno relacionado con estudiantes, que también fue practicado, y otro con descuentos y con gastos. Eso es todo por el video. Espero haya estado todo claro. Gracias.